Hola amigos, saben que quiero hacerles una cordial invitación para que vayan al Expo Fashion Mariela. Voy a estar ahí el 29 de octubre en el centro de convenciones, así que no pueden perderse. Les quiero dar muchos besos, abrazos, tomarnos fotos y sobre todo pasar con Marielita. Te mando un beso amiga y ahí nos vemos, así que están cordialmente invitados.